Saludos estimados amigos, les habla Javier Martínez nuevamente por acá con ustedes en el video número 6 de nuestro proyecto de Twitter xClone que estamos desarrollando con React.js y Tailwind.css Muy bien, en este video número 6 va a ser uno de los videos más cortos, vamos a dedicarlo a mejorar lo que es la ventanita, la salida del tweet vamos a organizarlo en tres secciones, es decir, un header, un body y un footer donde en el header vamos a colocar el nick del usuario, la fecha y la hora luego utilizaremos un separador, el cuerpo del tweet, otro separador y por último las interacciones sociales, valga decir, los likes y los retweets algo así parecido a esto es lo que nos debería quedar como siempre te muestro al inicio del video que es lo que lograremos y luego lo vamos desarrollando a partir de donde quedamos en el video anterior así lo tenemos Username, en negrita, 2810-2024, 5.29 de la tarde el cuerpo del tweet, twitter número 1 y los likes y los retweets entonces vamos a separar esto para mejorar un poco la apariencia de los tweets ya después, en el próximo video, debido a que este tweet como tal se repite una y otra vez la información entonces vamos a tratar de aislarlo como un componente individual eso es lo que haríamos en el video número 7 pero antes del 7 tenemos que salir del 6 entonces pasemos a ver cómo quedó el número 6 antes sin recordarte que si te está gustando el contenido que estoy creando acá en este segundo aire que le estoy dando al canal por favor me dejes un like y un comentario y si puedes lo compartes con tus colegas o personas interesadas también te dejo en mi github todo el código fuente de cada una de las sesiones por ejemplo, esta es la sesión de este video número 6 de esta sesión número 6 video 6 que es la que vamos a implementar en estos momentos de igual manera te voy a dejar en la caja de descripción mis redes sociales porque estoy tratando de publicar el contenido que hago acá en youtube también estoy tratando de avisarle a las personas que me siguen sean por twitter o ex en la fanpage de facebook o en instagram entonces allí puedes ubicarme y puedes también seguirme como lo haces acá en el canal de youtube veamos entonces donde quedamos en el video pasado muy bien entonces vamos a actualizar acá para ver donde quedamos en el video pasado y obviamente en el video pasado nos van a faltar esas mejoras que hemos implementado en este video número 6 así lo tenemos si entonces tenemos que organizarlo muy bien nos vamos aquí al código vamos a ubicar aquí la parte de acá del user tweet date ok esta zona es la que vamos la que nos interesa por los momentos aquí tenemos a date y también tenemos a user bueno vamos a hacer aquí lo siguiente vamos a crearnos aquí un div para separar este sería el div de el header del tweet ok entonces ahí sería class name vamos a indicarle que va a tener flex justify between tenemos que separarlo lo que es el usuario de lo que es fecha y hora que lo vamos a concatenar como aparece aquí en un solo strong puede ser a ver en un solo span inclusive puede ser pero es lo que estoy buscando flex justify between luego le digo items center voy a decirle un border b border button para que me dibuje una línea minúscula padding button 2 margin button 2 muy bien esto sería la parte donde irían el usuario date y time user date y time entonces como te dije vamos a crearnos dos span es lo mejor que podemos hacer aquí un span para el usuario y un span para la fecha y la hora cada uno va a tener sus características el primer span va a tener class name aquí en el class name vamos a pasarle letra negrita sería font bold y podemos ponerle un texto gris text gray pero de 800 así que sea lo más cercano a el negrito bueno entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar un arroba tweet user esto que tenemos aquí arroba tweet user esto que no funcionó acá lo que estamos es refactorizando para mejorar la UI la user interface entonces allí tenemos tweet user perfecto vamos a pasar ahora a la class name que corresponde a la fecha y a la hora a ver primero vamos a salir de los estilos voy a trabajar con el text small aquí text sm y le voy a pasar ahora un gray pero de 500 para que no se resalte tanto text gray como el usuario 500 perfecto entonces que pasaría aquí simplemente tweet date aquí no necesito colocarle párrafos ni nada de eso ni strong sino nada más tweet punto date un espacio un guioncito y tweet punto time allí lo tengo entonces con esto ya deberíamos tener lista la parte de el vamos a hacer algo vamos a eliminarnos esto ya no nos va a hacer falta queremos ver como va quedando ya sabemos que lo que nos queda es el tweet body que es lo que viene a continuación eso lo vamos a poner en otro div ok entonces bueno vamos a guardar acá y vamos a ver como va quedando mire aquí tenemos usuario demo 2810 2024 y 17 36 34 aquí lo tenemos entonces ya se está organizando la raya el subrayado que hemos colocado con el border B y bueno allí tenemos las interacciones sociales que esas si van a quedar en la parte de abajo sin ningún inconveniente lo único que nos faltaría aquí sería organizar la parte de el tweet del cuerpo del tweet bien vamos a eso entonces nos vamos aquí con un div disculpa div que abre y div que cierra acá nos vamos al class name en el class name vamos a indicarle que en cuanto nuestro tweet body va a tener text gray vamos a colocarle 700 quiero que la fuente sea text base si ahí lo puedes dar ahí te puedes dar cuenta font size un rem 16 píxeles y el line y el line te puedes dar cuenta aquí de las características css que se muestran acá a continuación el test base estas son las características font size un rem 16 píxeles y 1.5 rem 24 píxeles el line height entonces text b por último vamos a colocarle un mb margin button de 4 margin button de 4 es margin button de un rem como te puedes dar cuenta ahí ok muy bien entonces aquí lo único que nos faltaría sería colocar tweet punto body y ya con esto creo que estaríamos finalizando lo que es nuestro video porque la parte del div quedaría bien a ver dame un chancecito aquí dame un chancecito aquí a ver aquí me faltaría indicarle también un separador un border b vamos a colocarle un border b border b ahí tenemos border bottom width un píxel perfecto guardamos acá y allí lo tenemos incluso lo veo que está como un poquito pegado del el borde ok bueno entonces aquí lo que podemos hacer es en vez de colocarle a ver aquí tengo un arriba tengo un padding button 2 entonces bueno vamos a colocarle también un padding button acá padding button de 2 vamos a ver como se ve con 2 si no lo separamos un poquito más yo creo que así está bien padding button de 2 si le pongo 4 vamos a ver creo que 4 fue que le puse al final si 4 está incluso mejor padding button 4 muy bien entonces así va a quedar nuestra salida y nuestro proyecto para el día de hoy con esto entonces ya hemos estilizado de una mejor manera la salida de nuestro tweet así va a quedar entonces al finalizar este video número 6 si te gustó este video por favor regálame un like para poder seguir creando contenido similar recuérdate que nuestro proyecto general es tratar de hacer un clon de twitter un solo proyecto en diferentes tecnologías estamos pensando en hacerlo o en Node.js o en Laravel la el segundo curso que vamos a crear a continuación de este va a tratar de ser lo más similar posible de hecho como Heroicons es una librería de iconos exclusiva de React se puede utilizar en React se puede utilizar quizás en Next.js vamos a tratar de quitar los iconos por algo que sea más genérico que pueda utilizarse en varias tecnologías si la idea es tratar de darnos un repaso por todas las tecnologías de front end e incluso de back end para tratar de ver cómo hacemos un mismo proyecto que inclusive tenga una interfaz gráfica de usuario si tienes alguna duda por favor me la puedes dejar en los comentarios soy Javier Martínez y nos veremos en el video número 7 de esta serie hasta entonces